Gracias por ver el video 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 Vamos, vamos, vamos Gracias por ver el video Vamos, 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 vamos ¡Ve a ver el video ¡Veaaout, se filtr 경우 ¡Ven! ¡Veaaout, se filtr code! ¡Te vas, te vas! 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 ¡Te vas, te 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 vas! ¡Te vas, te vas! ¡Te vas, te vas, te vas! ¡Te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Bannaelaela! No trae nada. Venga, localía. Venga, localía. Venga, localía. Venga, localía. Venga, localía. ¡Ahí está la papa! 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 Gracias. 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 ¡Toma decisiones congruentes! Gracias. 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 No lo dejen que tire ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Un saludo para el CEP de parte de Comunicación. Ya están vendiendo el acuñito de aquí. Por motivo de ser el acuñito de aquí. Y pones comerciales. ¡Ese es tuyo, hombre! ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Gracias! 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 Silvana te manda saludos a Cedros ¡Gracias! 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 Vamos, 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 todos vamos corriendo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡A 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 la izquierda, a la izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias todos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Uno ya cuando en una vitrina! ¡Muchos días al balcón! ¡Ya entiende que no va a crecer! ¡Gracias! ¡Yay! ¡Gracias,crack! 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 ¡Bes completion... ¡Gracias! 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 ¡Gracias dos! ¡Gracias! 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 Estamos en el pico de la transmisión. un poquito, bueno, estamos en el pico de la cabrera estás haciendo el perrante en Cuba ¡Échate! 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 por menos me descontaba mi más árbitro 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 ¡Venga, chavalo! ¡Lukeo! ¡Ah! ¡Sico! ¡Hala! ¡Lukeo! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Oh! ¡Acagad! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, carajo! ¡Otra vez, carajo! ¡Pero vengan 8! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡LACA DULA! ¿Cuánto a quién? ¿Y esta Atlanta? ¿Eh? A ratón no me interesa. Pues así fue a los que les metió como tres en el mundial, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!